Knock, knock, knock Yeah, knock, knock, knock Knock, 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 knock Knock, 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 knock Knock, knock, Nina Perfecto Hola Bueno, después del exitazo de la puerta de la tierra Que fue todo un éxito Estoy trabajando en la creación de un mundo nuevo Y una puerta nueva Que está relacionado con la naturaleza Bueno, yo os iré contando poco a poco Porque todavía me queda ultimar unos detalles Pero antes os quería decir que hay Perdona No oleis, eso huele como raro Como... No me lo puedo creer Nina, sale mucho humo ¡Es el fin del mundo! ¡Algo se está quemando! ¡Beliz! Ya, ya, imagino que esta vez no habéis sido ¿Has visto, Edma? ¿Has visto, Edma? No, pero qué de humo ¿Estáis todos bien? Bueno, tranquilos Os prometo que ahora os pongo a todos a salvo Y soluciono el problema Nina ¿Cómo estás? Nina, estoy súper tranquila ¿Has dado la voz de alarma? Sí Yo también estoy muy tranquila ¿Tranquila? Bueno, da igual ¿Has visto oscuroquilla, Daniel? No, pero Mara y Lara Me han dicho Que han puesto a salvo Pinipón Y se han resguardado En la puerta de la tierra Perfecto ¿Tú guardan antes? Corre Y entra dentro Te veo pronto Adiós Knock, knock Knock, knock ¡Juego, un muero! ¡Poneos a salvo! ¡Cuidado! ¡Hay un gato en el balcón del tercero! ¡Traed más agua! ¡Traed más agua, por favor! ¡Dios mío, me quemo! ¡Que alguien me ayude! ¡Atención! ¡Algo se está quemando! Aquí el mixopoles está ardiendo Y yo no encuentro a Jorge y a Daniel Necesito vuestra ayuda Porque los bomberos no dan abasto Y hay muchísimo humo ¿Cómo me podéis ayudar a solucionar el problema? Yo puedo con mis poderes generar agua Y nosotras crear pociones para multiplicarlo Muchas gracias También cuento con vosotros, Siguis, por hacer una cadena de agua ¡Vamos! Sí, entre todos lo conseguiremos Venga Vamos, Nina Tú puedes Gracias ¡Fuego! 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 ¡Rápido chicos! ¡Rápido! ¡Necesitamos agua! ¡Vamos a acuaditos! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Apagad agua, compañero! ¡Por favor, apagad ese fuego! El fuego está apagado Y Mixopolis está a salvo Y todo ha sido gracias a vosotros Muchas gracias Así mucho mejor Chicos, chicas Perdonad por todo este desastre La verdad es que Mixopolis Se me ha ido un poco de las manos Pero bueno, tranquilos Que he estado hablando con Jorge y con Daniel Y me lo han explicado todo No saben muy bien qué ha pasado Pero creen que no ha sido un accidente Si queréis saber qué ha pasado Dejádselo en los comentarios de su canal Seguro que os lo agradecen muchísimo Y decirles que para mí Han sido muy, muy valientes Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y os enseñaré muy pronto La puerta en la que estoy trabajando Dejad en los comentarios también de mi canal Si pensáis que soy un poco desastre Si creéis que al final lo he hecho todo bien Y dadme ánimos para recoger todo esto ¡Hasta pronto! Nóng, nóng, nóng Nóng, nóng, nóng ¡Nagnagnina!